Amigo mío, ven siéntate que te cuento algo Ayer no pude llegar a la cita que tú y yo quedamos Amigo mío, sé muy bien lo que nos está ocurriendo Cupido nos cayó la misma trampa, caímos los dos, los dos Te diré la verdad, no pensé que llegaría a quererla un día Y de este juego ya no me pienso apartar Pero la realidad es que yo voy a ganar esta partida Y que al final decida ella quién será Con quien ella se quedará Se lo dices tú o se lo digo yo Que tiene que ser una sola elección Se lo dices tú o se lo digo yo Que tenemos un amor en cuestión Que tome una decisión Oh no, oh no Let's go Como te explico que esta batalla que está perdida Haz tu maleta y escoge los versos de tu despedida Goodbye Deja el engaño Tu corazón se parte en mil pedazos Mis labios son su paraíso La gloria la encuentran en mis brazos Te diré la verdad Como yo no la verdad Como yo no lo amaré en siete vidas Y de este juego ya no me pienso apartar Pero la realidad es que yo voy a ganar esta partida Y que al final decida ella quién será Con quien ella se quedará Se lo dices tú o se lo digo yo Que tiene que ser una sola elección Se lo dices tú o se lo digo yo Que tenemos un amor en cuestión Que tome yo una decisión Se lo dices tú o se lo digo yo Ya que tú tienes tantos movimientos Yo entiendo que tú deberías moverte y decirle Venga tú eres el dominicanito, tienes más cara Se lo dices tú o se lo digo yo Tú eres español y tú latino Tú te mueves mejor, tú eres más directo Al final, que no puede pasar Que nos quedemos los dos sin nada ¡Gracias! ¡Gracias!